Hola, hola, continuamos con estos videos tutoriales en esta membresía de bronce que también sirve para la membresía de plata y para la membresía también de oro. Mi nombre es Luis Faliña Rubio y ya tengo la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. No soy el único que trabaja en la plataforma Ventas13.com, detrás de mí hay varias personas trabajando en diferentes áreas. ¿De qué vamos a hablar en este momento? De una tarjeta que se llama Match. Esta es una tarjeta Visa que nos permite pagar, es como una tarjeta prepago. ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente. Si gustas, tú puedes descargar porque como es una tarjeta por recomendación, significa que cuando tú la activas, la persona que te compartió el link también gana un premio. Entonces, tienes que ser honesto en este aspecto porque alguien te recomendó esta tarjeta, en este momento te la estamos recomendando nosotros, o si no te la ha recomendado nadie con nosotros o si no busca la persona que te la ha recomendado en primera instancia. Mira, fíjate bien en Ventas13.com, empiezas a bajar un poquito y por aquí hay una que dice tarjeta Match. Vamos a buscarla, quiere decir un video, hay un video, aquí, ahí está. Hay un video y dice tarjeta Match. Tú le puedes dar clic aquí e inmediatamente te redirecciona a una zona de esta tarjeta y coloca el nombre. Luis Fariña te invito a usar la tarjeta Match. Vamos, esa es una forma. La otra forma es que en la plataforma que tienes tú en este momento, déjame borrar esto, en la plataforma que tenemos nosotros, en la membresía de bronce, si tienes una membresía más alta, me tienes que indicar que para que vayas a la membresía de bronce, después de donde dice crear botón de Paypal, hay una que dice Match. Es una tarjeta Visa que puedes pagar Netflix, puedes pagar Facebook, puedes pagar varias cosas. Es como un sistema como de prepago. Tú puedes darle clic a la tarjeta y te va a redireccionar a un lugar. O, si tú gustas, le das aquí abajo en el botón y también te va a redireccionar a la zona donde vas a sacar. Y siempre con el mismo nombre porque es el mismo botón de pago. Esto te lo vas a ir aprendiendo de a poco. En las preguntas seguramente tú me las puedes hacer y yo te puedo responder. Mira, el video que estamos haciendo nosotros en este momento va a estar inscriptado en esta parte. Aquí va a estar este video. ¿Listo? Así que, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer clic. Vamos a darle clic al botón que dice tarjeta Match. Y ahí dice. Y aquí pone un número de teléfono. Vamos a colocar un número de teléfono de uno de nuestros clientes. Colocamos el teléfono ahí y lo enviamos. Eso es todo. Se envía. Y mira lo que va a decir aquí. Al número de teléfono que llegó, les llegó un mensaje. Esa persona va a activar en su celular la tarjeta indicándole algunos datos. Vamos a continuar desde el celular este video. ¿Listo? Bueno, continuamos con este video tutorial en el cual ya nos mandaron un mensaje a nuestro teléfono. Así que ahí estamos en nuestro teléfono. Yo normalmente uso el teléfono iPhone. Ahí nos llegan como mensaje texto. Activamos. Yo le doy al último que apareció porque yo lo mandé dos veces. Le damos clic. Y nos va a ir redireccionando paso a paso con lo que tenemos que hacer. Fíjate muy bien en este aspecto. Luego le damos clic a esa zona. Donde dice Match. No redirecciona a la app. Aquí colocamos abrir Safari. Abril. Aquí estamos en la app. Le damos clic a obtener. Y esperamos los segundos que tiene. Para que se cargue la aplicación. Le colocas instalar. Una vez que se descarga completamente. Colocamos abrir. No redirecciona a la aplicación. Debes aceptar. Crear tu cuenta. Mira te pide simplemente tu nombre. El nombre que vamos a colocar es de una de nuestras clientes que tenemos en nuestra plataforma. ¿Listo? Y su correo electrónico. Nada más que eso. Le damos el correo electrónico. Puedes colocar tu foto. Yo normalmente no la coloco inmediatamente. No por ahora. Colocas aquí abajo. Y vas a botonar. Aquí tienes que colocar el root. Por razones obvias. Vamos a tener que colocar aquí una imagen para que no aparezca el root. Y también el número del documento. Luego de ahí colocamos continuar. Nos pide nuestro número de teléfono porque nos van a mandar un código. Ahí llegó el código. Tomamos nota rápidamente. Y lo escribimos ahí. Continuar. Estamos creando la cuenta. Te va a pedir un número de seguridad. Tienes que volver a ingresar el número de seguridad. Vas a permitir las notificaciones. Y prueba match. Pero lo más importante de esto. Lo que queremos hacer es tener nuestra tarjeta Visa. De prepago. Que podamos pagar Netflix. Pagar Facebook. Y pagar otras. Entonces pusiste tarjeta Visa. Quiero mi tarjeta. Y nos van a verificar. ¿Cómo nos verifican? Verifican a través de alguna cuenta que nosotros tengamos. La mayoría de los chilenos tienen alguna cuenta root. Entonces vamos a colocar validar ahora. Y recibir en nuestra cuenta root. En ese caso si tú quieres colocas otra. Una cantidad de dinero que nos va a mandar match. Como tarjeta Visa. Hacemos clic en la cuenta root. Esta es la cuenta root. Y colocamos recibir. El depósito o recibir pago. Nosotros estamos en condiciones de ver nuestra tarjeta Visa. En esta tarjeta Visa. Nosotros podemos cargarla como prepago. Si. Eso es lo que más nos interesa en este momento. Porque con eso vamos a poder pagar a Facebook. Y como podemos usar esto. Recargar saldo. Vamos a apretar el botón. Recargar saldo. Y nos da varias opciones. La que yo normalmente hago. Es la primera. Con transferencia electrónica. Al apretar con transferencia electrónica. Nos va a dar todos los antecedentes. Que tiene la tarjeta para hacerle una transferencia. Y puedan ser. Pueden ser cargadas. A nuestra cuenta. Tarjeta Visa Match. Y poderla utilizarla a través de internet. Una vez que está cargada esto. Nosotros vamos a ver la información. A través de esta tarjeta Visa. ¿Cómo vemos la información de esta tarjeta? Es muy simple. Apretas aquí abajo donde dice. Tarjeta Visa. Y aquí arriba donde dice. Ver datos. Tú aprietas a este botón. Y te aparecen todos los datos. Para que puedas hacer. Todas las transacciones. Que quieras por internet. En forma segura. Y lo más interesante. Como prepago. O sea. No te van a sacar más dinero. De que no tengas en esa tarjeta. Por eso es tan segura esta tarjeta. Así que. Continuamos con el video. Para que sigamos aprendiendo. Y ahora la vamos a hacer. A través de Visa. Mira. Lo más interesante. De todo este proceso. De esta tarjeta. Es que ahora te voy a dar. Una pildorita. Te voy a adelantar. Alguna información. Vamos a hacer una publicación. Pagada. Segmentada. No te voy a entregar. Todos los antecedentes. En este momento. Por un tema de tiempo. Aquí donde estás. En tu fanpage. Por eso es tan importante. Que veas los videos hacia abajo. Y hacer las publicaciones. Solamente a través de tu fanpage. Y nunca usar tu perfil. Para hacer negocios. Servicios. O productos. Aquí vamos a escribir. ¿Te das cuenta que quieres escribir? Vamos a escribir. Una de las frases. Que no se obtengan poderosas. Vas a la base de datos. Y sacas la información. Que necesitamos para escribir. Llegas de la base de datos. O botón izquierdo. Botón derecho. Pegar. Y pegas la información. Ahí está la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a colocar una foto. Un video. Que hacemos lo mismo. Hacemos clic ahí. Con el botón izquierdo. Nos reacciona eso. Das un clic ahí. Donde se subió el foto o video. Aquí están las imágenes persuasivas. Y yo puedo elegir algunas de estas. En esta oportunidad. Vamos a elegir a lo mejor. Esta. Que no la han utilizado. Vamos a ver qué es lo que dice esa. Tú la puedes revisar antes. Se está cargando la información ahí. Hasta este proceso. La mayoría de las personas. Conocen este proceso. Pero te voy a explicar. Colocamos publicar. Miren. Fíjense bien. Yo qué es lo que hago siempre. Para darle ad run a la publicación. Le doy me gusta. Normalmente le escribo algo. Que le dé peso a la información. Eso se llama. Ad run. Doy enter. Y ahora puedo compartir. En los grupos. Pero ya. No puedo compartir. Más de 20 veces aquí. Entonces. ¿Qué es lo que hago yo? Promocionar publicación. Y vamos a hacer cuenta. Que vamos a segmentar. A lo mejor tú conoces algún lugar. Donde quieras colocar esta publicación. Vamos a ver. Para llegar a más personas. ¿Qué quiero yo que haga la gente con la información? Como nosotros. Les tenemos un robot de inteligencia artificial. Que lo vas a ir aprendiendo. En las próximas membresías. Y en los próximos cursos. Yo aquí coloco cambiar. Entonces. Yo necesito que recibir mensajes. Ah. Estaba ahí. Clip. Me aseguro que esté ahí. Coloco guardar. Yo necesito que la gente interactúe con la inteligencia artificial. Ahí ya lo tenemos. Y aquí vamos a bajar un poquito. Nos vamos por esta misma parte. ¿A qué tipo de público queremos llegar? Mira. Aquí dice. Perú. Personas entre 18 y 40 años. Aquí te voy a explicar un poquito. Algo sobre esto. Tú puedes. Colocar. Solamente. A puros hombres. Entre 18 y 40 años. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Solamente a mujeres. Va a depender del negocio que tú tienes. Pueden ser todos. Yo voy a colocar todo. En este caso. Personas entre 18 y 40 años de edad. Y a lo mejor podría ser personas que estén viviendo. Vamos a colocar Perú. Pero tú también puedes elegir otro país. O puedes elegir una ciudad. Por ejemplo. O puedes elegir Santiago de Chile. Escribes ahí Santiago. Región metropolitana. Te das cuenta. Y puedes añadir otros sectores. Pero también podemos incluir personas. Por ejemplo. Aquí podríamos incluir emprendedores. Vamos a ver si nos da la opción. Emprendedores. Y todas esas personas están interesadas en el proyecto de emprendedores. Puedes buscar personas. A lo mejor. De alguna compañía. Tienes que ver si están aquí. Alguna profesión. Pueden ser médicos. Aquí sí nos pueden ocurrir varias ideas. Medicina. Médicos. Por decir algo. Finalmente. Aquí hay dos aspectos que en este momento no son importantes. Pero tú puedes incluir. Aparte de todas las personas entre 18 y 40 años. Hombres y mujeres. Puedes incluir personas que tengan estas características. Tú colocas Guardar. Al colocar Guardar. Vamos a seleccionar. O sea. Ya sabemos que es Santiago de Chile. Este tipo de personas. Y vamos a darle el presupuesto. Vamos a decir que vamos a invertir. En el caso de Chile. Aproximadamente. Unos 20 dólares. 20 dólares. Hay que llamar en como 12 mil pesos. Vamos a colocar 10 mil pesos nomás. Chilenos. Un poquito más. Coloco 10 mil. Puede ser menos dinero. Si estás comenzando. Coloca menos dinero. Te sugiero. Aproximadamente unos 5 dólares. Aproximadamente. O sea. 3 mil pesos. ¿Cuántos días vamos a mover? Esto nos da una cantidad de días del anuncio. Ahí nos dice que va a durar 3 días. Yo quiero que mi anuncio dure un día. Que dure 7 días. O que dure 14 días. Te vas dando cuenta que la cantidad por día baja. Yo le voy a dar solamente un día. Tienes que tener mucho cuidado en esta parte. Porque si tú dejas en libertad esto. Y colocas una tarjeta de crédito normal. Que tenemos todo. Y que tiene sobre cupo. Que pueden sacar más del dinero que tú tienes en tu presupuesto. Pero estas son algunas píldoritas. Mira aquí en el saldo me dice que quedan 103 pesos. Tengo que cargar más. Entonces vamos a ir a promocionar. Ahí se va a revisión. Y voy a colocar agregar dinero. Aquí me reacciona a una zona segura. Y aquí me di tarjeta de crédito. Muchas veces yo he comprado en esta obra. Coloco tarjeta de crédito. Y me aparecen. Google en tu celular. Tienes todos estos números que son 16. Más el mes. Más el año. El código de seguridad. Y colocas continuar. Una vez puesto la cantidad de dinero. Y colocar el anuncio en revisión. Por eso lo están revisando. Ojalá que este mensaje pase. Porque tiene mucho escrito. Normalmente este tipo de anuncios. Tienen que tener solamente imágenes. La escritura tiene que estar fuera de la imagen. Y tengo que esperar que Facebook lo acepte. La ventaja de esto. Que donde anda este anuncio. Nadie puede colocarle que es spam. Porque solamente va a ir segmentada a esa ciudad. O a ese país. Con las personas de esa edad. De esos sexos. Y algunos con las características que nosotros pusimos. Así que son algunas pilduritas. Aquí tú vas a colocar cerrar. Y esperar que Facebook te notifique. Que está listo tu anuncio. Este es un pequeño adelanto. Este es el tráfico pagado en internet. Te recomiendo algo. Paga a veces un poquito de dinero. A las redes sociales. Porque te aseguro. Que vas a tener mayor provecho. Y un retorno muy rápido de tu dinero. Nos vemos en los siguientes videos. Chau chau.